¡Hola, hola mi gente linda! Bienvenidos una vez más a mi canal, estás en el sazón de Salli, donde se cocina con mucha alegría, amor y pasión. Bienvenidos a los que no me conocen, mi nombre es Salli, soy de Puerto Rico y me encanta cocinar. Mi canal va dirigido, casi siempre a hacer comida y también en diferentes épocas del año hago diferentes tipos de manualidades, ¿verdad? Así que les doy la bienvenida, si te gusta lo que estás viendo, suscríbete, compártelo y dale like para poder llegar a otras personas también. Y así ustedes me ayudan a incrementar mis suscriptores. Así que, y para los que son mis fans y mis suscriptores, les envío muchos saludos a que estoy muy contenta nuevamente un día más con una nueva receta muy contenta para todos ustedes. Así que, hoy la receta se trata de unas ricas empanadas argentinas, ¿sí? Como lo oyen. Ustedes saben que en Puerto Rico también le llaman pastelillos de carne, pastelillos de queso, pastelillos de chapín, de diferentes cosas, ¿verdad? Que se hacen pastelillos. Y las llamamos también empanadas de carne y se hacen mayormente en Puerto Rico fritas. Pero en diferentes partes de América Latina, pues también se hacen empanadas. Y en este caso, esta receta, cuando yo viví en Tampa, había un amigo de otra familia que se llamaba Juan Cortés, que es un señor muy querido por la familia, este, era argentino. Y él me dio esa receta hace muchísimos años y esa hace tiempo que no las hacía. Y es divina, la receta es riquísima. Así que hoy, en honor a él, ¿verdad? Y a su memoria, voy a hacer sus empanadas argentinas con mucho amor y cariño. Y espero que les guste. Así que inmediatamente, las empanadas van a ser de carne. Así que inmediatamente estoy presentando los ingredientes para comenzar a hacer nuestras empanadas argentinas. ¡No se me vayan! Bueno, mis amores, y por aquí me encuentro inmediatamente para presentarles los ingredientes de nuestra receta de hoy, que se trata de unas empanadas argentinas de carne. Inmediatamente por aquí les presento una libra de carne, una libra y media de carne molida. Necesitamos una bandeja como esta para hornearlas. Tengo por aquí un cuarto de taza de aceite regular, un cuarto de taza de aceite de oliva, una cebolla grande picadita, un cubito de carne de res, media taza de vino blanco, 20 aceitunas bien picaditas, bien pequeñitas, dos cucharadas de ajo fresco molido, medio pimiento morrón rojo, de este le eché a la mitad, de este le eché a la mitad, cuatro huevos hervidos en pedacitos después picaditos. Necesitamos un paquete de la masa de las plantillas para las empanadas, estas son de hornear y de freír. En mi caso las voy a hacer horneadas porque así es que las aprendí a hacer con la receta argentina, ¿verdad? Sal a gusto, si necesitara sal de pequé se hace todo el condimento del adobo, una cucharada de vinagre, una cucharadita de adobo, una cucharadita de sazón varia, media cucharadita de paprika, media de comino y media de orégano. Yo creo que ya les presenté todos los ingredientes básicamente. Así que comenzamos a hacer nuestras empanadas argentinas. Por aquí me encuentro nuevamente con ustedes, ya les acabo de presentar todos los ingredientes, como verán son dos o tres ingredientes, pero todos son ingredientes básicos. Yo voy a empezar a cocinar la carne de una manera como aprendí de Don Juan, que era argentino, ¿verdad? Y me enseñó su receta, no con el sofrito puertorriqueño que yo hago, sino con todo molidito fresco, o sea con las cositas que él guisaba la carne. Y quiero que explicarles algo. La carne lleva 20 aceitunitas bien picaditas, bien picaditas. A mí en lo particular, a mí al principio cuando él me dijo eso, yo me quedé sorprendida porque yo no soy tan amante a la aceituna. Yo considero que la aceituna tiene un sabor bien fuerte. Y entonces cuando me dijo que llevaba 20 yo me quedé sorprendida, pero cuando yo probé sus empanadas. O sea, lo bueno es que se piquen en pedacitos tan pequeñitos que se distribuye ese sabor tan rico de aceituna dentro de la carne y tú no sientes. La aceituna le da un toque tan espectacular a la carne que es lo que hace la diferencia de las bacterillas de carne que nosotros hacemos regularmente a esa es la diferencia a las empanadas argentinas, que tienen un toque bien sabroso en esa carne que se la da la aceituna y también las pasas. Yo no les enseñé aquí las pasas porque a mí en lo personal no me gustan. Y cuando él las hacía, yo se las sacaba, no había problema y me comía mi empanada. Pero yo no las voy a hacer sin las pasas. Pero si usted considera que a usted le gusta, también le echaba pasas. En este momento yo no las voy a hacer así. Pero le quería explicar que esta carne va a quedar con un sabor donde el sabor que va a predominar es esa aceitunita. Pero es de una manera tan sutil que a usted le va a encantar. Yo no voy a seguir hablando. Simplemente voy a hacer la receta y ustedes las van a hacer y las van a probar y me van a dejar saber, ¿ok? Así que comenzamos. Voy a prender la estufa, vamos a prender la medium y entonces voy a empezar a echarle el adobo que les dije a ustedes que prácticamente es una cucharadita de adobo. Yo más o menos se la echo a ojo como ustedes ven. Pero les estoy dando a ustedes las medidas. Otra cucharadita de esa son varias, que debe estar acostumbrado de más o menos hacer lo que es. Vamos a echarle la paprika, que es media cucharadita de paprika. Por aquí está. Le vamos a echar el comino, media cucharadita de comino. Le echaba todas esas cositas. Era una tremenda persona de orégano. Vamos a echarle también por aquí. Muy bien. Entonces vamos a echarle el cuarto de aceite, de taza de aceite regular. Esta carne tiene que quedar bastante jugosita, con bastante líquido diría yo. Cuarto de taza de aceite de oliva también, que le da un sabor espectacular. Entonces vamos a echarle la cebolla grande, una cebolla picadita grande, completa. Vamos a echarle la cebolla grande, completita. De todas mis manitas lavadas. Vamos a echarle los dos cucharadas de ajo fresco molido. Todo esto se hacía así, molido fresco al momento. Vamos a echarle el pimiento morrón, la mitad. Era un pimiento morrón así grande de esto, y yo le eché la mitad, picadita. Vamos a echarlo por aquí también. Ustedes pueden hacer esto de dos maneras. O sofríen primero todos los vegetales como el aceite, o también se puede hacer de esta misma manera que hice yo. Eché la carne, y sigo mediando todos los ingredientes para que se vayan integrando. Le tengo la estufa, es medio. Entonces vamos a echarle las 20 aceitunitas picaditas, bien chiquitititas. Miren como yo las piqué. Bien pequeñititas, pedacitos chiquitititos. Que sutilmente, eso le va a dar un sabor espectacular a la carne, pero usted no va a sentir ese sabor tan fuerte como comerse una aceituna pura sola, ¿verdad? Que son buenas, a mí me gustan, pero no es que yo sea muy amante la aceituna. Pero en este tipo de guiso de carne para las empanadas argentinas, es básico, de verdad que sí. Igual que las pasitas, pero las pasitas a mí no me gustan. Si usted se las quiere echar, échese también. Por ahí, escúchale un carro, un vecino, algo, un carro. Cuando uno es trooper es algo ruido externo que se me cuelga por ahí. Entonces, los huevos, ah, la mitad del vino blanco de cocinar, para que nuestra carne quede quede jugosita, ¿verdad? Con, con calditos. Vamos a ir poniendo esto por aquí. Poner esto por aquí. Vamos a echarle ahora el cubito de carne de res. Un cubito de carne de res. Me lo pico por aquí, como en pedacitos así, para que sea fácil de que se, se integre en la, en la carne. Los huevos, los huevitos, les voy a decir, cada empanada debe llevar un pedacito de huevo. Este, en la receta, él al final de la carne, cuando ya la carne estaba lista, él se los echaba. Y trataba de que cada vez que rellenaba una empanada, siempre tuviera un pedacito de huevo. Se puede hacer así, como él me lo enseñó a hacer, que cuando la carne esté totalmente lista, este, añadirle los huevos, no se le echan ahora porque se van a, a romper, se van a desbaratar, ¿verdad? Mientras la carne se cocina. Este, estos huevitos se le echan a lo último. Y cuando se vayan a rellenar la plantilla, eh, para hacer las empanadas, se le echa un pedacito de huevo, o lo pueden integrar a la carne, como ustedes prefieran. Ya yo tengo, esto huele divino, huele divino. Esto ahora yo lo voy a dejar en medium, lo voy a dejar cocinando esta carne, eh, por aproximadamente 20 minutos, diría yo, para que ella se cocine a vaporcito, lo voy a tapar. Si le hiciera falta sal, ay, se me olvidó echarle la cucharada de vinagre, que también lleva una cucharada de vinagre. Vamos a buscar aquí, para echarle una cucharada de vinagre. Esto es una cucharadita, lo vamos a echarle. Ok. Y hasta ahora sí, estamos completas. Creo que no se me queda nada. Ya mismo, después de 20 minutos, yo ahora, vamos a esperar que esa carne se cocine y se haga bien jugosa. Esta carne va a quedar bien jugosita. Y entonces, después es que la vamos a subir al fuego para que evapore un poco, pero mientras se cocina. Tiene que quedar sin grumos, la carne bien molidita, bien molidita. Déjame yo utilizar este moledor, eh, este moledor que me encanta para, cuando yo hice carne molida, esta herramienta que es un majador, que yo hago mis majados de papa y de mananga, también me ayuda a romper la carne molida para que no quede, eh, bolita, verdad, para que quede suelta. Esto huele divino, divino de verdad. Yo voy a dejarlo tapado por 20 minutos en medium. Déjame, no me voy a ir sin antes de enseñarles cómo, cómo es que está quedando esto. Miren. Miren cómo va quedando de jugosita con todos los ingredientes que ya le eché. Todos los ingredientes son frescos, ok. Ahora voy a hacer, vamos a, a, voy a seguir rompiendo las, las, los pedacitos que pueda tener la carne todavía en, en, sin desintegrarse. Y lo voy a tapar y lo voy a dejar por 20 minutos, ok. Así que vuelvo con ustedes en, cuando ya hayan pasado los 20 minutos, para que vean cómo está la consistencia de la carne y para probar cómo está de sal. Porque del condimento ya no lleva más nada. Si hubiera que echarle más sal, pues entonces se la echamos. Así que vengo con ustedes, no se me vayan. Bueno, mi gente linda, ya pasaron 20 minutos, ya la carne está, eh, cocinada, la destapé para que vaya evaporando un poquito, porque ella se supone que no quede, mmm, primero que se le ha que cocinar, verdad, con sus juguitos bien chévere. Ya está cocinada, y yo la destapé para que evapore, eh, el líquido que quedaba. Ya yo lo que voy a hacer es que le voy a bajar el fueguito, lo voy a poner en low. Quiero enseñarles a ustedes la consistencia de cómo es que tiene que quedar la carne. Ya está rica, ¿saben qué? Con las medidas que les di, eh, de como la adobamos y la sazonamos, no tuve que echarle más sal. La probé esta, perfecta, pero perfecta. Tal vez este es el momento de que si usted quiere añadirle pasas, se las pueda echar. Este, yo en mi caso, como les dije, no le voy a echar pasas. Pero, eh, la receta que me enseñó el, 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 el amigo de nosotros argentinos, pues, eh, le echaba. Pero le daba ese, ese toquecito como dulzón, pero yo no soy muy amante de las pasas, y entonces, pues, no, no, en este caso las mías no, no llevan. Hoy no llevan pasas mi, mi empanada. Así que si hay algún argentino que bebe y dice, ah, pero no le echa las pasas, es que yo no quise echar esas, pero sé que las lleva, ¿ok? Entonces tengo los huevitos por aquí. Quiero enseñarles a ustedes cuál es la consistencia de la carne. Miren qué bonita quedó la carne. La carne quedó perfectamente cocinada, no quedó seca, está jugosa, pero no tiene mucho líquido. O sea, ya se quedó jugosita, pero como ven, no, no está, no tiene líquido en exceso para cuando vayamos a hacer las empanadas, ¿verdad? Yo tengo dos opciones. Tengo ahora, vamos a esperar un poquito antes de empezar a hacer las empanadas. Este, ya voy a apagar la estufa. No sé si echarle los huevitos, creo que se los voy a echar, creo que se los voy a echar. O, también otra opción es echarle la carne y echarle un pedacito de huevo a cada, a la empanada. Pero, creo que se las voy a echar, porque así lo hacía él y pues, voy a hacerlo como uno. Y no lo voy a mover tanto para que no se me apagate mucho. O sea, los dejo por aquí encimita, cosa de que cada vez que vaya a preparar una, a rellenar una de las empanadas, pues tenga el huevito ahí accesible, ¿ok? Miren, ya se los eché, los huevitos a la carne. Miren, ya se los eché. Ahí yo lo dejo ahora reposar un poquito. ¿Saben por qué? Porque no es bueno preparar las empanadas cuando la carne está tan recientemente hecha, porque está muy caliente. Y entonces, lo que va a hacer es que estas son nuestras plantillas, pues entonces me va a ser difícil sellarlas, porque va a estar muy caliente y va a empezar a cocinar la plantilla. Así que, vamos a esperar. Yo voy a remover la carne de sartén para ponerla en un bowl para que se me enfríe. Por lo menos, vamos a esperar como en unos 15 minutos que esa carne se enfríe un poco para entonces proceder a enseñarles cómo es que vamos a rellenar las plantillas de nuestras empanadas de carne, ¿ok? Y luego van para el horno. Así que, estoy con ustedes en 15 o 20 minutos más para esperar que la carne se enfríe un poquito, ¿ok? Así que, pendientes. Bueno, mi gente lista, y aquí ya les tengo la carne, como les dije, la puse en un bowl para que se enfríe un poco para poder rellenar las empanadas. Y empecé a rellenar algunas, porque ya tengo el horno precalentándose, que se van a poner a 350 grados por media hora. Así que, de estas últimas dos que voy a hacer ahora, para que ustedes vean cómo es que yo las relleno. Así es que miren cómo es que se hacen, ¿verdad? Con sus manitas limpias, por supuesto, porque aquí sí que vamos a utilizar las manos. Usted procure que le ponga huevito, que tenga de todo un poquito. ¿Ves? Y usted le pone carnecita en el medio. Y entonces ahí le tenemos que dejar ese espacio, porque vamos a doblarla. Usted lo que va a hacer es pegar esta orilla de esta orilla. Así. Va empujando, empujando poquito a poco la carne para que le deje el espacio de sellar las orillas, de esta manera. Cosa de que cuando usted vaya a trenzar, hacer la trencita, que es el cierre de la empanada, pues entonces se nos haga fácil. Aquí está. Aquí empezamos a hacer la trencita. Así. Ya el horno me dice que está caliente. Pues ya va a estar lista para meter el adorno. Va doblando. La puede coger así con la manita para que la pueda manejar. Sigue haciendo la trencita. La hunde. Y ahí la tiene. La refuerza un poquito, ¿verdad? Para que quede bien selladita. Ya tenemos una más hecha. Estas plantitas me se dieron pequeñas. Las hay más grandecitas. Si se le queda un huequito por ahí no importa, porque eso, bueno, porque entonces no se le van a inflar. Y entonces vamos a hacer otra más. Vamos a hacer otra más para que ustedes vean por si, por si tienen alguna duda. Pongo la plantilla ahí. Le pongo carne. Carne suficiente en el medio, ¿verdad? Esta carne quedó riquísima de deliciosa. Bueno, yo la probé y de sal y de todo está perfecta. Usted asegúrese de que tenga huevito, ¿verdad? De que cada empanada tenga su pedazo de huevito. Vamos a echarle un poquito más de huevito. Y entonces lleva la carne en el medio. ¿Para qué? Para que cuando usted esta esquina la tiene que unir con esta. Si se le va pasando la carne, usted la empuja con sus deditos para atrás. Cosa de que el relleno quede en el medio. Ven y entonces podamos sellar las orillitas. Parece que tiene paciencia. Las manitas limpias. A ver, van sellando. Van echando la carne para atrás. Cosa de que le saque el aire a la empanada y que la empanada quede totalmente rellena. ¿Ves? Ya aquí yo sigo echando para atrás. Sigo pegando. Después que usted tenga esto aquí así selladito, pues se le hace fácil hacer la trencita. Va doblando y aprieta. Va doblando y aprieta. Doblando y aprieta. Así y aprieta. Eso es lo que llaman prensarla. Y la llevamos aquí. Le da un refuerzo en cada apretadita que le dio. La cogemos. Miren cómo queda. Qué chévere. Estas quedaron chiquitas porque las plantillas eran pequeñas. Antes de meterlas al horno, entonces, yo lo que hago antes de meterlas al horno es que derrite un poquito de mantequilla y le pasamos por encima así. Un bañito con una brochita de mantequilla. Así. Ya el horno está caliente. En 350. La ponemos de 25 minutos a 30 minutos. Ya después de los 25 minutos usted esté pendiente. Cuando ya se pongan doraditas es que ya van a estar bien. ¿Ok? Así que aquí estoy. Aquí estoy con las empanadas que van ahora para el horno. Vamos a meterlas por aquí. Ya eso no está caliente. En 350. Y yo lo pego ustedes en de 25 a 30 minutos con las empanadas argentinas de carne ya listas. Así que volvemos ahora. Nos vemos. Ok mis amores. Ya mis empanadas están ricas y listas. Así que vamos a sacarlas del horno que ya me pito. Las verifique a través del horno y se ven doraditas bien sabrosas. Así que vamos a sacarlas. Acompáñenme para que vean qué divinas quedaron. Por lo menos a la vista se ven espectaculares. Uy que va por ya que saque un poquito. Ok. Un picado. Miren. A ver si la puedo llevar para allá. Para que las vean. Miren qué bonitas. Miren las empanadas qué bonitas quedaron. El colorcito. Huelen riquísimas. Si ustedes consiguieran unas plantillas más grandes que sean de hornear. Digo, si las quieren hacer horneadas, ¿verdad? Porque es mucho mejor para uno mismo para evitar engordar tanto y no hacer nada frito. Pero si las quieren hacer fritas, también se pueden hacer fritas. En mi caso las quería horneadas. Entonces, si consiguieran unas plantillas más grandes o ustedes mismos pueden hacer las plantillas porque las recetas también están de cómo hacer las plantillas. Pero yo las quise comprar ya hechas porque, pues más, simplifica la vida a uno. Pero vieron qué bonitas quedaron. Bien doraditas, bien ricas. Así que por aquí está. Vamos a ponerlas por aquí. Vamos. Ella huele riquísimo. Vamos a hacerles la la presentación que yo siempre les hago. Y la pruebita, ¿verdad? Esta está lindísima. Uy, está bien caliente. Uy, está bien caliente. Vamos a coger una servilletita por aquí. Y entonces, vamos a buscar con qué bajaré esta porque esto pega muy bien con un poquito de soda, ¿verdad? Ella va también con soda. No suele tomar mucho refresco, pero de vez en cuando ustedes saben que una pizza sin soda como que no es, no, no, ¿verdad? Como que esa es la pega perfecta. Una pizza. Pizza con Coca-Cola o con vesicola. Y este tipo de cositas así también. Vamos, voy a buscar un cuchillito para picarla por la mitad para que salga ese vapor caliente. Que no me vaya a quemar porque está acabadita de hacer. Está acabadita de hacer. Bien. Mirenla por aquí. Vamos a fijarla para hacer la pruebita. Bien. ¿Ven cómo sale el humito? Uf, está caliente. Miren. ¿Ven que tiene huevito adentro? Vamos a soparar. Ay, contra. Está bien caliente. Pero hay que probarla. Vamos a sobrar. Miren qué bonitas quedan por abajo. Doradita. Y son más sanas. Realmente hacerlas horneadas. Tardan un poquito más, pero son más sanas. Pero si te las quieres hacer fritas, también las puedes hacer fritas. fritas. Mmm. 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 Qué rica. Mmm. Me acuerdan a Don Juan. El argentino que era parte de, era como un familiar de nosotros. Un amigo muy querido cuando yo vivía en Tampa. Y en honor a él en memoria de él estoy haciendo esto que en paz descanse. En medio de su receta. Yo era loca con estas empanadas. Mmm. Qué rica. Mmm. Atrévanse a hacerla porque están divinas. Son. La carne tiene otro sabor. Que no es el típico condimento puertorriqueño que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Son otro sabor distinto, pero exquisito. Así que yo felicito a todos esos argentinos y la gente de Latinoamérica que hacen sus empanadas de carne de diferentes formas porque así nosotros podemos compartir, ¿verdad? Nuestra receta. Eso es lo bonito de estar en YouTube y lo bonito de tener diferentes personas de diferentes países que aprecian lo que uno hace. De igual manera yo aprecio la comida que ustedes hacen que uno aprende. Como los pancitos brasileros, esta empanada argentina. Ay qué rico. Está todo bien divino. De verdad. Les exhorto a que hagan la receta porque está divino de rico. Así que yo me voy despidiendo de ustedes. Como siempre me despido diciéndoles que los alimentos son la provisión de Dios que nos alimenta el cuerpo. Y el amor, ¿verdad? El amor que ponemos cuando cocinamos es lo que nos alimenta el alma y nos satisface, ¿verdad? Y siempre les hablo de un tema bonito. Yo como mujer positiva siempre hablo un poquito de... Me despido diciéndoles algo bonito y positivo. Pues hoy de lo que les quiero hablar es el tema de los cumpleaños. Cuando uno cumple años. ¿Qué es tu cumpleaños? El cumpleaños es cuando uno... Dios le da la oportunidad de vivir un año más y de celebrarlo. Cada año tu fecha de nacimiento es importante porque cada año tú has vivido. Dios te ha dado esa oportunidad de tú haber vivido y experimentado un año más de vida. Hay gente que se preocupa porque dice, ay, ya cumplí 40, ya cumplí 50. Pues mira, vamos a darle gracias a Dios por eso. Porque eso es una bendición. Hay quienes mueren muy jóvenes. Hay personas que no han disfrutado la vida. Y pues por diferentes situaciones de la vida, ¿verdad? Pierden la vida muy jóvenes. Dios sabe por qué de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque solo sabe cuándo es la partida de cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí, mientras tengamos salud, mientras tengamos familia, gente que nos quiere, a nosotros gente a quien querer, a quien nosotros darle nuestro cariño y que esas personas lo acepten y sea recíproco. Usted siga viviendo. Usted disfrute cada año de vida porque eso es una bendición. Póngale vida a sus años. No los cuente. O sea, usted cuéntalo porque usted sabe cuánto cumple. Pero que no le dé vergüenza decirlo porque más bien es un orgullo la oportunidad de vivir un año más y de poderlo celebrar. Eso significa que cada año nosotros aprendemos. Cada año vivido es una experiencia. Es un viaje como una montaña rusa de emociones, de vivencias, de experiencias que nos hacen crecer y otras que se quedan con nosotros en nuestra memoria por siempre. Porque lo bailado nadie te lo quita. Como dice un refrán por ahí. Así que atesora cada año de tu vida. disfruta y celebra cada año que tú cumplas porque es una bendición el poder celebrar un año más de vida. Ojalá. Yo amo tanto la vida que no me importe las situaciones que nos pasen, las vivencias, las caídas, los tropiezos porque son parte de nuestro crecimiento y eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Eso nos ayuda. Las caídas y las situaciones malas y difíciles nos ayudan a ser mejores personas porque nos acercamos más a Dios y porque de ahí aprendemos a no cometer más errores. Así que usted viva. Disfrute de la vida. Disfrute de los seres que le rodean. Disfrute del sol, de las flores, de la fauna, de la luna, de su perro, de todo lo que le rodea. Usted sea luz para los demás. Y siga disfrutando cada año que Dios le da la oportunidad a usted de vivir. Así que disfruta. Si hay alguien que cumple año hoy, feliz cumpleaños, muchas bendiciones y disfruten su día. Así que los quiero mucho. Con eso me despido. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima receta. Compartan este video y denle like. Si les gustó, no olviden suscribirse. Los quiero. Bye. Bye.